que se van del partido, Rayadas que empieza a revolucionar, lado derecho que está abierto a la China metiendo este servicio, pelota que pasa, remate, cántala conmigo, un gol de Rayadas, pelota al fondo, y viene este gol con AT&T, estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado, Cepo Sengue llega perfecta al encuentro del balón, lo pone en el fondo y esto ya toma ventaja para Rayadas, entró y prácticamente en su primer balón, lo pone en el fondo a descansar, y este es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ahí está este gol, dos que entraron, colaboraron en el 2 a 1, Geo, y ya lo gana Rayadas. Sí, cuando hay determinadas jugadoras dentro de la cancha, como la China, como Nicole, como Yamilé Franco, es como si de repente entrar el Wi-Fi, entonces empieza todo a tener sentido, todas están conectadas, llevando la pelota muy bien por la derecha a un centro muy distinto, y ahí se posenguele, la pelota cerrando maravillosamente.